Y un adelanto de los participantes nuevos. A ver. A jugar entonces. Permiso, señores. Me voy para acá porque el primero de los desafíos tiene que ver con un juego de resistencia. Se trata de la rampa extrema. Arrancan compitiendo Lucas Velasco y Sergio Sely. Sergio Sely y Lucas Velasco. Y digo, esto es... ¡Bate! Buenas tardes, jefe. Jugaremos al mejor de cinco. Así es, señor. A ver cómo van los muchachos. Ahí van. Llega antes. Llega antes el señor Velasco. Llega. Lo espera. Campana, 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 campana. Muy bueno, señor. Y el primero es para Lucas Velasco y equipo verde, jefe. Correcto, señor. Punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde que arranca bien. Aquí lo vemos. Sí, claro. En esta rica. Muy bien. La velocidad del señor Velasco. Ahí está, señores. Ahí llega Lucas. Llega primero. Y Lucas hace campana. Tengo entendido que Lucas nunca ha perdido en este juego. ¿Verdad, Lucas? Lucas, nunca ha perdido en este juego. Bien, bien, bien ahí. Bien ahí, señores. Momento de Delfina y Paula. Paula y Delfina. Esto es combate. Paz, 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 paz. Ahora sí, señores. Ahí se encuentran y llegan. Llegan juntas. Y hay cierta ventaja. Ahora se empató. Ahora se empató. Iba un poco mejor Delfina. Ahí emparejo Paula. Cabeza, cabeza está. Nadie quiere perder todos. Quieren ganar. Se acerca la unificación. Hay ventaja para Delfina. Ahora llegará primero. Parece que sí. Llega primero y... ¡Apana! ¡Muy buen punto! ¡Gran punto, jefe! Muy bueno, felicitaciones. Se descubren, se van enterando de cosas que por ahí no sabían de ustedes mismos, digamos, día a día. Por ejemplo, de alguna habilidad. Yo me descubrí haciendo todo lo que nunca pensé que iba a ser. En el caso de los chicos son todos tan deportistas, es como que es distinto. Es cuestionable. Es lo que me dijeron a mí. Es cuestionable. Pero todo lo que yo hago acá, nunca pensé que lo iba a ser. De hecho, cuando era chica, no jugaba nada para no ensuciarme el arco. Para las muñecas, nada más. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Arrancan con los dos primeros puntos adentro. Jugamos al mejor de cinco. Y ahora le quedarán tres match points. Muy buen punto el de Delfina, Tito. Sí, muy buen punto, querida. Se acerca, recuperó. Estuvo muy bien. Y ahora lo deja al equipo verde. Muy cerca del triunfo. Bueno. Mirá, saluda a su público. Hoy los dos capitanes dieron los dos primeros puntos y los ganaron los dos. Esto es como los penales. ¿Son los más importantes, los primeros? Por supuesto. No, no sé. ¡Perfecto, señores! Yo cuando empecé a entrenar, que los chicos ya, bueno, venían de otra temporada, y hablé mucho con Tito, que lo conocía de antes, y le decía, no es que yo quiero ser la más fuerte, pero no quiero ser tan inútil, ¿entendés? Porque si no los chicos me van a decir, uy, va Delfina, uy, qué horror, ¿no? Fue increíble el proceso y cómo se fue viendo el crecimiento, ¿no? Porque, bueno, al estar toda la semana se nota. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 ¿viste? Bastante bien. Te felicito, la verdad. Te agradezco mucho. No, no, no. La verdad, vos también creciste un montón. Yo también, sí, como en los trapecios, ¿viste? No, la verdad es que me vi, digamos, que cualquiera con constancia y metiéndole mucha pila, y, bueno, con un buen grupo también de chicos, puede hacer cualquier cosa. Es el momento de Occhiato por un lado y Pandiani por el otro, Darío versus Nico. El rojo tiene que ganar los tres que le quedan, ¿eh? Exactamente, muy bien. Si quiere ganar el juego, tendrá que ganar los tres. Triple match point para el equipo verde. Esto es... Voto, 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 voto. Un gran duelo, hoy los vi entrenar a los dos puntos. Y están muy bien, ¿eh? Son dos que han mejorado mucho. Mirá, Occhiato, cómo mete brazo. Mirá vos, mirá vos cómo viene contra un fuerte como es Darío. Mirá, se recupera. Y ahora, campana, 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 campana. Muy buen punto, señores. Gran punto. El príncipe... Para la tela para festejar. Tenía que marcar y marcó, ¿eh? Ahí vemos la repetición. Era clave este punto. Perderlo lo dejaba afuera y fíjate, Tito. Obvio, Occhiato lo vi en el entrenamiento, está muy afilado. Muy bien, bien, ¿eh? Porque la gente dice, Nico, que es tan simpático, que le va bien con la chica. No, no, gana puntos también, ¿eh? No, no, es un punto importante. Sí, señor, no solo va a fiestas de música electrónica, también gana puntos. Bien, 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 dos por uno gana el equipo verde. Y vamos a ver ahora si lo puede empatar el rojo. Tiene dos match point más el equipo verde. Ahora tendrá que ganar el punto Flor Viña. Es Flor Viña versus Mika Biciconte. Esto es... Mata. Ahí van al agua las blondas. Se acercan. Parejo, parejo. Arrancó. Y acá en el caso de las chicas, Tito tiene más que ver con la resistencia que con la velocidad. Sí. Y que sea constante. Cuando pierdas la constancia. El ritmo. Sí, exactamente. Mirá, y ahí la pasó Florencia. Ahí la pasó Florencia que venía de atrás, pero metió un sprint final que le da la campana. Campana, jefe. Muy buen juego, señores. Venía de atrás. Qué nivel, qué peleado está esto. Lideró. Lideró casi todo el punto Micaela, hasta pasada la mitad y ahí se recupera. Míralo, míralo. Míralo. Miremos, toda la primera mitad del juego es verde. Toda la primera mitad era de Micaela, que saca cierta ventaja. Fíjate, está siempre arriba, siempre arriba, siempre arriba. Buen paso. Y ahora cambia la película. A partir de ahora cambia. Ahí le pija. A partir de ahí cambia y se recupera. Y entonces... Punto para el equipo rojo que empata este juego. Empata este juego y en esta última carrera se definirá todo. El equipo rojo estaba al borde del knockout. Bueno, estiró las cosas hasta el final. Este punto vale el juego. Igualdad de posibilidades para el rojo y para el verde. Van Matt versus Congo. Congo versus Matt. Esto es... Va, va, va. Ahí van los dos al agua. Es el punto final, señores. Quien lo gane, ganará el juego. Y sale con ventaja Congo. Hay una ventaja para el verde, pero ahí se recuperan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí es verde, ahí es verde, ahí es verde, ahí es verde. Sí, señores. Punto y juego para el equipo verde. López Teca, Congo. Que en los duelos había perdido últimamente, pero logró anotar y le da el punto a su equipo, jefe. Muy buen punto, mírelo, míre esta Ripley, señor. Bien, Tito, ¿no? Porque era palo a palo. Sí, la cabeza de Congo tiene mucho que decir. Realmente es un deportista. Realmente es un deportista, dijo Tito. De este modo, asegura el punto, señores. Y el primer juego del día va para el verde, Nico. Este duelo se dio un par de veces ya. Ya nos cruzamos unas cuantas veces. Sí, el otro día me tocó perder. Así que venía con esa bronca y dije, le tengo que dar el punto al equipo. Y bueno, por suerte me salió bien. Rampa extrema. La rampa, esto de... Parece a simple vista, visto de afuera, el más difícil de todos. ¿Es el más difícil de todos los juegos o no? Es el más difícil de todos los juegos. Al principio íbamos de a uno. Yo me acuerdo que no llegaba ni siquiera a hacer cuatro. Matt, vos como musculoso, silencioso, ¿qué opinás? Sí, nosotros, los de la segunda generación, ya como arrancamos pudiendo hacerlo, yo creo. Bueno, sí, sí, es verdad. Es verdad, ya lo hacíamos. Yo venía bastante entrenado, algunos deportes que hice, qué sé yo. De crossfit, ¿no? Sí. Es muy buena la preparación de crossfit. Pero en general, todos, hasta el que menos estaba preparado, lo podías hacer, ¿qué le íbamos a hacer? Las mujeres, cuando llegaron a la rampa por primera vez, fue como una conquista también. ¿Eso recuerdas en ese momento? Sí. Sí, recuerdo en ese momento. Es la peste, vos vosotros. Sí, te acuerdas que me costó mucho y me sentía muy bien hasta que de repente vino Pau. No sé, la practicó una sola vez, vino y me ganó así como si nada. Así que no sé cómo hizo. Para mí lo practicó. No, la rampa... La practicó la casa. La rampa en la casa. La rampa al principio igual, con Flor, ahora se podía apoyar las piernas. Antes no. Al principio no, claro. Al principio no, era solamente con los brazos. Entonces, nosotros perdimos todo ese tiempo en practicar y después se pudo habilitar las piernas y es un poco más fácil. Es que hubo una gran discusión la vez que Mayra por primera vez subió así como el hombre araña. Se pierde la esencia de lo que es la rampa. Claro. Ah, mirá cómo le tiras. Está en Guaychú ahora y vos le tiras así. No, no, le digo. A vos no te gusta eso. ¿Qué? Así caminando no va. Y nadie... No. Está bien, no. Sobre gusto. ¿Vos querés que hable? Mirá las cosas que decís. Está perfecto. Vamos a ver algo de lo mismo.